que los jugadores empiecen a rendir en proporción a lo que se les pide pero si, porque digo que no lo garantiza, porque así lo hace Cruz Azul Cruz Azul tiene años y llega el jugador igual que el Pachuca, lo sienta, hay alguien especialista que le explica cual es la filosofía del club, a que club se está integrando, que búsqueda tiene, cuales son los objetivos prioritarios que historia tiene el club, entonces empiezan por ahí a trabajar al jugador, eso no estoy seguro que lo tengan o no acá en Gallos porque pues no he estado al interior, soy honesto pero si se puede recuperar este discurso original del director perdón, del directivo de Ulises Urita que decía estamos para ver para arriba, estamos para conjuntando un grupo que va a hacer historia, nos vamos a quedar en Querétaro, queremos seguir adelante con la afición con la ciudad y trazando metas de altos niveles, ojalá siga siendo así y que estas sacudidas que ha tenido el equipo últimamente bueno, sean guerreros, logren levantarse y sigan adelante. A los primeros que tienen que haberse parado desde hace mucho tiempo son ambos del patronato esos los deberían de haber corrido desde hace mucho tiempo esa es una realidad, ¿por qué? porque desde que agarró el patronato este equipo, ha sido esto Paco, pero a ver, yo no digo que no puedas tener razón, pero a ver son los que pagan, bueno cuando pagan, cuando pagan, son los que pagan, son un grupo de empresarios que se la jugaron Paco, también habrá que reconocerlo porque no se la juegan en la zona centro primero para aprender y luego se vienen a abusar de la afición al estadio abusan de la afición, arman un mal equipo y todavía le piden el apoyo a la afición ¿qué no tienes que, para llegar a la preparatoria no tienes que pasar por la primaria y la secundaria? claro, seguro, es probable que por ahí ya bueno, si arriesgan su dinero bueno, si arriesgan su dinero, pues qué imbéciles si no saben, es como yo, apostarle algo que no sé y no domino pues voy a perder dinero por un hobby de eso tú tienes en la zona centro o en la bancaria y apréndele entonces, ¿cómo son tan buenos empresarios? no me cae el 20, son tan buenos empresarios si saben hacer dinero y lo están tirando armando un equipo de fútbol como lo que han armado aquí pues sabes qué, me salta no es lógico, no es congruente pero pues también Paco, voltea a ver el fútbol mexicano dime, ¿qué equipo de fútbol tiene números negros? dice Gustavo Hernández el Atlas también separó a jugadores el Atlas también separó a los jugadores a Cepeda, por ejemplo, la temporada pasada en temporadas pasadas con el entrenador argentino y fue no ha llegado y fue por problemas de vestidor sí es cierto ¿se acuerdan con Atlas? sí de que se pelearon ahí con el técnico antes de correr a este Isquia era, ¿no? Carlos Isquia sí, sí, después de Brindice fue Isquia y se estuvieron burlando de él algo pasó porque a la mitad de la temporada se pararon a Cepeda y otros cuatro más, recuerdo y tienes razón Gustavo Hernández gracias por el apunte pues sí, pero yo nada más para cerrar un poquito esto de la continuidad yo creo que no es la ahorita no es cuando darle las gracias a Matosas no, pues ya que se quede si llevan cuatro puntos ¿para qué esto ocurre? es mejor ya que se quede hasta el final de la temporada a lo que yo voy es que yo creo que Matosas se acusa una seria ignorancia del fútbol mexicano yo más bien lo que haría es traerle un auxiliar porque también la gente que trae a su cargo de auxiliar no sabe no sabe entonces yo creo que le traería un auxiliar que más o menos, digo, de medio pelo que te sepa cómo juegan los demás equipos porque me queda claro que el poner a Piti y el Tamirano marcar el avión Calderón es un total desconocimiento Romántico, pero tú debes de tener los cuerpos técnicos en el fútbol mexicano tienen un cuerpo de visoría que están viendo al otro equipo por ejemplo, ahorita ya deberían de tener un análisis de cómo está jugando Santos del local y cómo juega el visitante para que Matosas trabaje en la semana en base a eso yo no sé quién lo está haciendo en este equipo ¿crees que lo están haciendo? no, no lo están haciendo obviamente obviamente también si el señor Matosas lo traen de Sudamérica y no conoce el fútbol ¿quién lo trajo? ¿quién le paga el patronato? pues entonces no puedes hacer eso con un equipo no estaba bien quemado con Comiso hizo un equipo que al menos había reído del local del local y conocía a los otros 17 equipos con los que ibas a jugar y le supo jugar a todos Paco porque dime ¿cuándo golearon a Gallos con Comiso? no ni de Morelia solamente solamente pero si te fijas los detalles de ese partido ni siquiera reflejan lo que realmente fue el problema no es sincero que el problema es de fondo a los que deberían de correr es a los del patronato darles las gracias y traer otro tipo de arquivos vamos rápidamente se nos está acabando el tiempo vamos a tocar lo de la selección nacional ¿qué les pareció el primer partido de la selección nacional ya de la mano en la era del Chepo de la Torra? Carlitos de Loro bueno hay detalles interesantes me gustó mucho lo de Pacheco creo que es un jugador que tiene muchísimo talento muchos lo llaman el heredero de guardado yo creo que todavía le falta bastante desde hace mucho tiempo sabemos que es un jugador que puede aportar mucho al fútbol mexicano sin embargo creo que le falta todavía fuera de Pacheco Paco creo que hay cosas que ya conocíamos y no me gusta volverme a emocionar con algo que ya conocíamos Ale y Hernández Piña creo que lo más interesante fue como se le hizo agua a la boca a Solcido con este señor que atravesó el campo porque realmente fue un partido bananero mal jugado donde si Bosnia ha venido completo le ponen un baile a México y si no es por la actuación de Corona el partido lo pierden bueno pero te deja cosas positivas que ahorita lo comentan es totalmente un partido comercial que no te dejó nada más que Chepo conocer a los europeos no bueno pero hay cosas positivas que te vamos a analizar Humberto Rodríguez me están un poco en la línea de Alejandro me gustó Bosnia si me pareció que al final fue un buen rival sin trascendencia el compromiso habrá que reconocerlo y lo que ustedes señalaban si Bosnia viene completo a sufrir de menos meten 4 o 5 se tomó un tanto a la ligera el partido no se si vieron el nivel de compromiso con los bosnios primeros 45 metían la pierna bien armados su esquema táctico desplegaban rápido al frente remates interesantes si no hubiera sido porque ahora y el buen momento que pasa nos meten de menos 3 y vamos me parece que si un partido bastante comercial pero ese no es el problema ya lo sabíamos el problema es que también se tomó como que bastante a la ligera por parte del grupo cuerpo técnico mexicano y nos andaban sorprendiendo sabes cuál es la realidad Humberto que la gente no sabe quién es Bosnia el equipo lleva trabajando casi 5 años con este mismo plantel les hizo falta el 9 Erin Seco realmente fue el único jugador que hace falta en ese esquema tal vez Salihamitsic el que jugaba en la Juventus de Turín pero fuera de Erin Seco juegan de memoria teniendo al 9 que conocen y que hace realmente los movimientos que los tiene acostumbrados el técnico como dices el resultado puede haber sido otro pero esto es la diferencia de un equipo que tiene continuidad con jugadores con talento y que desconozcas al equipo a pesar de todo eso sacó el resultado y eso es lo que habrá que destacar yo vi cosas positivas la primera que buen portero es Corona hay que reconocerlo yo creo que está por encima ahorita de Ochoa pero mucho como lo es Talavera el portero Talavera que trajo Toluca que buen porterito sacó dos el segundo yo creo que la selección puede estar tranquila ahorita y el tercer portero debe ser si no Ochoa es Mitchell y el tercer portero